de una estrella que puede llegar a niveles tan altos que si no fuera por la fuerza explosiva de la reacción nuclear crea la presión hacia afuera, que es contenida por la gravedad que la empuja hacia adentro. El perfecto equilibrio entre esa poderosa fuerza interna y la fuerza de gravedad es lo que define el nacimiento de una estrella. Juan Inés Ramírez de Asbaje nació en San Miguel de Antla el 12 de noviembre de 1651 cuando el Sol, nuestra estrella madre, cruzaba la constelación de Escorpio. O quizá el 2 de diciembre de 1648 cuando el Sol cruzaba la constelación de Sagitario. Se hace difícil precisar su fecha de nacimiento porque nunca se encontró el acta de bautismo con el nombre de sus padres. En esa época no se inscribían los nombres de los padres de los hijos naturales y Juana, lo sabemos, era una hija natural. En el tiempo estelar esos tres años de imprecisión biográfica son tan efímeros que dan un poco lo mismo, pero si hubiera que elegir astrológicamente hablando el signo zodiacal de Juana, habría que decir que es una mezcla perfecta entre la intensidad y el magnetismo de Escorpio y la pasión y la conciencia superior y visionaria de Sagitario. Cada estrella es determinada por la nebulosa madre que la cunó antes de nacer. De ella heredará el combustible que usará en su vida. La cantidad que haya recibido y sumada a la masa de la estrella en el momento de nacer define cómo será su historia y cuándo y cómo llegará el colapso final, el momento en el que el combustible heredado se agote y con él su energía interna. Es en esa larga etapa entre dos colapsos donde las estrellas brillan de manera estable y las podemos hablar incluso de miles de millones de años en el futuro. Los pastores, en la zona donde la contaminación aún no ha llegado por completo, conducen sus rebaños dejándose guiar por las estrellas. marcan sus rutas mirando esas luces lejanas que no son más que destellos de cuerpos astrales que ocurrieron hace millones de años. La luz de ese pasado es parte de nuestro presente, ilumina como un faro nuestro futuro. Cada vez que abrimos un libro, cada vez que lo leemos, hacemos el mismo ejercicio que hacen los pastores. Esos textos brillan, se hacen presentes desde el pasado e iluminan lo mismo que una estrella. Consumiendo el combustible interno heredado por las madres nebulosas, las estrellas entran en una etapa en la que pasan de la madurez de manera rápida y violenta. Algunas experimentan una suerte de premonición de la muerte. Se sacuden, se expanden en una grotesca caricatura de sí mismas para luego enfriarse definitivamente, achicarse y comenzar a deshacerse por capas. Van soltando partes de sí mismas al exterior. Se desintegran haciéndose polvo. Se dispersan en el espacio formando otras nebulosas donde se acumularán las nuevas y futuras estrellas. Sor Juana Inés tenía 46 años y 5 meses cuando falleció el 17 de abril de 1695. He decidido que su signo astral es Sagitario. Entonces, esa fue su edad al momento de morir. Lo hizo en una celda de su convento, víctima de una epidemia de peste junto a varias religiosas más. Sus últimos años, imagino, deben haber sido tristes y silenciosos. Alejada de las letras y de sus libros, obligada a abandonar su pluma chiquitita, fría, con una grotesca caricatura de sí misma a sus 46 años y 5 meses, de edad tan fértil para una escritora, solo dejó de respirar. Algo anhelado y seguro, ya había muerto. El 29 de noviembre de 2017, 322 años después de su muerte, me encontraba aquí, frente a ustedes, con mis 46 años y 5 meses, la misma edad que Sor Juana tenía cuando murió, recibiendo este premio que lleva su nombre. La coincidencia me perturbó bastante cuando lo descubrí, debo decirlo, y esperé, sinceramente, sobrevivir al premio. Y lo hice. Y supe que en el mapa astral de la escritura, todas y todos estamos entrelazados por hilos invisibles, en una posta de saberes y letras, de luces y sombras que comenzó hace tanto. Las estrellas mueren y devuelven al universo parte del material del cual se formaron, que a su vez es parte del material de otra estrella de una constelación anterior, que a su vez es parte de otra estrella de una constelación aún más anterior. Somos parte de una constelación de estrellas que brillan, todas las que estamos aquí en este escenario, sin duda, con la experiencia de Sor Juana y de todas las generaciones cósmicas que nos antecedieron en una posta de luz y letra, donde la muerte es tan solo una mínima estación. Aplausos. 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 Aplausos.